Sí, sí, no te puedo decir que no hay miedo, nos da miedo, nos da miedo, pero pues, estando ahí ya no es de emoción apagar lo que tengamos que apagar, así es, pero sí al principio da miedo. La situación de la seguridad me refiero a que no hay veces que no estamos muy protegidos, ahora sí que somos blancos para, sí, para eso la seguridad, pero sí tratamos de protegernos entre compañeros para que todo salga bien. ¡Gracias!